¿Quién le rompió el corazón primero a quién? Es lo que todos hace una semana nos estamos preguntando. ¿Quién le rompió? Chanchi se sigue riendo, sacando el momento con Patricia. Y hay que decirlo que la tensión que se vive en el estudio es real. Lo que Patricia piensa es real, lo que Chanchi piensa es real. Así que cada uno seguiremos seguro desandando eso. Pero bueno, con respecto a este tape, Chanchi, vos haces a decir como chiste y ella te dice me vas a romper el corazón. Salió y tiene el corazón roto. No. ¿Qué decís que no? Pero qué cara dura este hombre. Maxi, ¿me estás cargando? Pero escuchame una cosa. Es un contexto de programa, era otro contexto de... No, vos y yo vamos a hablar. Vos te ponés... Analizan todo... Espera, escuchame. No lo entendés, vos y yo vamos a hablar. ¿Puedo hablar? Sí, hablá. Analizan todo, Chanchi te votó. Pero no analizan que quizás yo haciendo estrategia desviaba los votos que podrían haber sido hacia vos. ¿Y si yo hubiese perdido? Dejame terminar, dejame terminar. Y por último, cuando vos te fuiste, yo me fui con vos. No importa, no hables de lo que pasó ahora. Pero para vos te fuiste por culpa. No, para nada. ¿Por culpa o por amor? No, en eso no creo. Por amor, totalmente. ¡Mestira! Para mí es por la culpa que cuando ella viera que le habías mandado la H, decí, ah, por lo menos me fui. No, no, me fui primero. Consideré que fue una injusticia y después apoyando porque realmente sentía que fue injusto la eliminación de ella. ¿Otros especialistas qué piensan? No, para mí lo que estás haciendo es invisibilizarla, Sabrina. O sea, de vuelta. No, para nada. Bueno, dejame hablar un día que vos estuviste hablando desde que estamos... Habla, ni habla, ni habla. Dejame hablar a mí. Y si estoy acá, respetá lo que yo te digo. Si vos vas a querer lo que digas, ¿para qué me trajera? No, no, porque esto es un programa y también tenemos justamente... Está bien, debatido. Y la idea es debatir. Yo lo que creo es que independientemente de lo que él diga, y tengo todo el derecho de no coincidir con el Chanchi Esteves, el Chanchi se terminó yendo, no por Sabrina y no por amor, sino porque vio que lo que se le venía dentro de la casa estaba muy chivo. Y él es jugador y le gusta ganar. Creo que lo que lo sacó al Chanchi fue que en el medio del H, cuando sucede lo de Sabrina y la mandan a hacer de vuelta la nueva H, él vio que alguien estaba haciendo algo que estaba mal, pero que él también hizo, que fue decirle a la persona que estaba compitiendo que tenés que subir por el costado. Él lo vivía haciendo, la familia lo vivía haciendo, y de golpe lo ve a otro del otro equipo haciendo algo que sabe que está mal, pero que ellos también lo hacían. Es el traidor traicionado. ¿Puedo hablar? Creo que eso fue lo que dijo. Vamos a decir una cosa. O sea, ¡Gracias!